Hola Mabel, hoy estamos en el programa de vivienda Torres de San Marcos, de la capital del departamento de Casanare. Un conjunto de torres donde viven más de 900 familias que reclaman desde hace 5 años una solución definitiva al suministro de agua. Desde que los apartamentos fueron entregados han tenido problemas con el suministro de agua al sector. Sumado a esto, la planta de bombeo parece no tener la capacidad para llegar hasta los pisos superiores. Pues es una crisis que se ha estado sorteando desde el comienzo aquí, pues hace un par de semanas tuvimos la infortunia de que definitivamente se dañó la única planta que estaba funcionando de 5, ¿no? Y estamos pues a la deriva, por ejemplo, ahorita nuevamente se hizo un compromiso de que iban a ponerlas a punto, pero hoy nuevamente estamos con 8 horas en el día, 8 horas en la noche del suministro porque están fallando las bombas. Delegados de los residentes del sector hicieron un llamado a la gobernación y a la empresa de acueducto para buscar rápidamente una solución a esta situación, ya que la población vulnerable queda en riesgo en el momento en que tengan que almacenar agua debido a la epidemia de dengue que atraviesa el departamento. Porque se les puede venir un problema delicadísimo, un problema incluso puede presentarse hasta una epidemia por cuenta de la falta de agua, por cuenta de todo este tema que se deriva de no tener este preciado líquido. Ya un residente instauró una acción de tutela y estamos a la espera de que el juez determine de quién es la responsabilidad. Este proyecto fue desarrollado por la administración departamental, por eso consultamos con el gobernador de Casanare sobre las posibles soluciones a esta situación. Torre de San Marco es un proyecto que viene de las administraciones anteriores, las cuales cuando lo recibimos en esta administración ya había sido entregado. Pedimos el acompañamiento de los diferentes entes de control, estamos en unas mesas de seguimiento con la contraloría, con la procuraduría. Lo provisional, el agua está acá, faltan las bombas que suban el agua a los apartamentos, entonces hay que hacerle unas reparaciones. En este momento vamos a reparar las mejores bombas que estén para subir el agua, pero esa es una solución temporal. Son cinco las motobombas que deberán ser reparadas o adecuadas para garantizar el correcto suministro de agua a los residentes del programa de vivienda. Después de varias reuniones de concertación entre la comunidad y las autoridades, se espera que las labores de reparación se realicen lo más pronto posible y evitar nuevas emergencias sanitarias. Desde Casanare informó Johan Solano para Enlace 13.